Terribles noticias para Terelu Campos tras la exclusiva bomba en lecturas y 10 minutos incendian las redes por Teresa Campos y Carmen Borrego. Bueno, esta era la que pedía respeto porque decía que una anciana enferma necesitaba todo el respeto del mundo. Imagino que ese respeto se lo pidió para luego llamar a la prensa mientras lloraba desconsoladamente frente al cautivo de Málaga y se arrodillaba frente a la Virgen al recordar a su madre que este año estaba muy malita. Imagino que sería ese el respeto que estaba pidiendo. Cuanto menos hipócrita, pero bueno, de esto está lleno el mundo. Ya sabemos que la hipocresía es algo que abunda en la sociedad, sobre todo de nuestro país, y Terelu Campos es prueba bastante clara de ello. Se ha enfrentado, dicen, a su Semana Santa más complicada porque ha sido la primera que no la vivía junto a Teresa Campos porque estaba muy malita, no se ha podido mover, y dice ella en lecturas. Esto es para, bueno, luego diciendo que es que ella no vende a su madre. Pues bien, dice, vivo una situación de estrés emocional que hace que no me sienta muy bien. Dice luego lo siguiente, ella presentía que su madre no podía vivir una nueva Semana Santa y lo vivido ha sobrepasado sus expectativas, con los ojos arrasados por las lágrimas. Terelu contempló los pasos que salían a las calles el domingo de Ramos y el lunes santo. Afortunadamente no lo hizo sola, la acompañó su hija, que sabía que era muy importante para su madre sentirse arropada en estas fechas. Nos cuenta en exclusiva y con el corazón en un puño cómo fueron esos días de pasión y de sentimientos encontrados, en los que pudo arrodillarse ante su virgen preferida, aunque esto después le costará un buen susto de salud, y sentir que ya nada será igual que antes. No sé la verdad hasta qué punto queda primero la dignidad de esta mujer, que ya sabemos que no tiene, porque ella prometió por activa y por pasiva que no volvería a Sálvame, y ahí la tenéis, haciendo carnaza día sí y tarde tras tarde. Y ahora el medio Libertad Digital dice así, Terelu Campos protagoniza las fotografías de un miércoles que publican varias revistas donde se puede ver a la presentadora llorando desconsoladamente durante el paso del cautivo por las calles de la ciudad andaluza. El delicado estado de salud de la matriarca de los Campos ha impedido que pueda acudir a la cita anual más especial de la familia, y tanto Terelu como Alejandra Rubio se mostraron muy emocionadas durante los dos días que estuvieron en Málaga. Terelu escribió una emotiva publicación en redes sociales donde se apenó por no tenerla junto a ella. Ella no está, pero nosotras estamos en su nombre para darle las gracias por darnos salud para poderlo ver en la procesión. Y bueno, protagoniza no una, sino varias portadas de revista. No sé dónde queda, ya os digo, la dignidad de Terelu y sobre todo eso que pedía, esas exigencias que hacía día sí y día también, exigía constantemente el estar junto a su madre, exigía constantemente que la prensa, que llamaba incluso a los cámaras desgraciados, decía es que sois unos desgraciados porque no dejáis a mi madre en paz, porque es que no tenéis escrúpulos, porque es una persona enferma y anciana. Y ahora ella, ella misma es la que protagoniza la revista Diez Minutos, el blog de lectura, Semana. Imagino que por todo esto habrá cobrado, pero claro, si se filtra que también ha cobrado por poner esta imagen suya llorando por la madre, ya podemos no solamente especular, sino confirmar que hace caja hablando del deplorable estado de salud de María Teresa Campos, que es una anciana a la que, por cierto, la tienen completamente recluida en casa sin hablar con nadie porque su estado de salud no se lo permite. Cuanto menos es llamativo. Sumado además a que Terelu Campos y Anabel Pantoja, de la que, por cierto, también es protagonista la revista Lecturas, por el tema de Julen Pereira, que la pone a parir, le dice barbaridades, dice de ella que le daba asco acercarse a ella, que no le nacía besarla ni acariciarla. Le ha faltado decir que es un estercolero de mujer, pero bueno. Esta es la revista del feminismo selectivo, la que trae en portada Julen Pereira diciendo barbaridades de Anabel Pantoja y, al mismo tiempo, Terelu dice de Anabel otras barbaridades, como, por ejemplo, que no le habla, dice que Anabel no me habla por cómo traté el tema del padre el día que falleció en el Sálvame. Bueno, ¿cómo te va a hablar? Porque es que son barbaridades lo que se dijeron en ese Sálvame. Pasando por la pifia que montaron en la puerta del tanatorio, donde se desmayó una familiar y terminando por la falta de escrúpulos de Terelu Campos a la hora de conducir el programa, que era un programa, cuanto menos, que tendrían que haber llevado a cabo con un poquito más de cariño y de sensatez, si tenemos en cuenta que por ahí van a pasar todos, porque el día que fallezca María Teresa Campos, dudo que le vayan a dar ese final como el que le dieron a Bernardo Pantoja, del que no solamente se estaba especulando en el hecho de muerte sobre los problemas familiares de Isabel Pantoja, de su mujer y, en general, de todo lo que estaba pasando, porque a Junco la tenían allí persiguiéndola con las cámaras, sino que ahora me pregunto si a Teresa Campos le van a hacer lo mismo. Dudo bastante que le hagan lo mismo porque, claro, no es lo mismo una presentadora de prestigio a nivel nacional como María Teresa Campos que Bernardo Pantoja, que el pobrecito, era muerto de hambre, dirán los de Sálvame, que es que él no se merecía un final un poquito más decente. Cuanto menos bochornosos, mirad cómo a Mila Ximénez no le dieron este final, aunque, aun así, la hija tuvo que llamar y decirles que pararan en su intento de hacer actualidad a su madre día sí, día también, ya que, como sabéis, a Mila Ximénez le pusieron un cuadro, un cuadro auténtico. Después de su fallecimiento, pasaron algunos meses y decidieron que era genial y maravilloso escribir una carta donde Mila Ximénez hacía como que se despedía de todo el programa y luego se enteran, la audiencia, de que la carta no la escribe Mila, sino que la carta, el programa decide enviarla a modo de anónimo. Pero ellos dicen que esa carta era la despedida de Mila Ximénez. Bueno, un auténtico despropósito que acabó con... La propia Alba Santana irrumpiendo de repente y sorpresivamente en Sálvame y diciendo que, por favor, dejaran de poner fotos de su madre y de utilizar el nombre de su madre para firmar cartas que ella nunca había escrito. Cuanto menos es bochornoso que una persona que ha trabajado para ese programa acaben haciendo esas barbaridades con la única finalidad de generar audiencia, el morbo que da una muerte, el morbo que genera el estar en la puerta de un danatorio, que espero que Terelu Campos nunca lo tenga que vivir. Porque, sin duda alguna, es algo muy doloroso y que ella ya está dejando fe de que no quiere, vamos, ni una cámara ni un reportero. Eso sí, ella podrá dar las exclusivas que le vengan en gana porque para eso es su madre. Cuanto menos hipócrita. Así que, bueno, como siempre os digo, suscribiros al canal. Es completamente gratuito y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!